y para la hermes y ordi y usted maría y 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 Nos encontramos en momentos previos al inicio del partido. Vemos que se cuece en el estuario. Zuni, Arnau, Aitor el Malo y Enric. No, tú vas con Taroncha. No hay puesto el equipo de portero porque no... Taroncha. 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 Bueno, y vamos a... Ya estamos... Vamos a ver qué se cuece hoy. Qué se cuece hoy en este partido increíble de grandes figuras. ¿Qué hacemos? ¿Esto es de amarillo o de? Sí, de rojo. En el equipo. No me atrevo el drone. ¿Supiré el drone? Ahí va. Ahí va. I aquí está l'Enric. Una eminencia del món futbolístic. I el que cal en tant. Comença el partit. Dos bellezas cruzándose en el horizonte. Wow. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hay prisa? Pues aquí no estoy yo para tonterías, ¿eh? A ver, tranquilito, ¿eh? Que voy moviendo el balón a mi ritmo, ¡coño! ¿Cuáles fuono? ¡Lalgo! ! ¡Enc � Merde! Wenn una persona μου murió, ¡por cervical! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wooow! Ahora parece que sí, se va a ir por el lado, dispara... tampoco. ¡Wooow! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cojones? Estoy hasta la punta de poner efectitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.